Hola, bienvenidos a este nuevo tutorial. En este caso vamos a demostrar el Modal Cobalt 8X con 61 teclas, que es lo que me llamó la atención de este Virtual Analog de 8 voces. En principio, cuando probé el teclado, las teclas me encantaron. Este teclado Fatah es deluxe. Otra cosa que me llamó la atención, gratamente, es que al ser Virtual Analog, no solo tenemos las ondas típicas de los teclados analógicos, la sindosoidal, cuadrada, diente de sierra, triangular, sino que tenemos dos algoritmos con 34 formas de onda muy extrañas, como ven aquí, las cuales generan unos sonidos totalmente nuevos y únicos. Estos algoritmos, cada uno de ellos genera un oscilador. Cada oscilador tiene dos parámetros que dependen de cada algoritmo. Por ejemplo, vamos a inicializar un sonido. Abrotando Init generamos el patch inicial. Por ejemplo esta. Y vamos a ver qué parámetros tiene. A1 y B1, y luego en el oscilador 2, A1 y B2. Y luego tenemos el mix de los dos osciladores. Vamos a escuchar el oscilador 2. Y el cutoff. Vamos a mezclar los dos. Una de las cosas que más me sedujo de este synth es el width. Para llegar al width, que es el parámetro en azul, vamos con GIFT y ahí tenemos este parámetro. El width hace que cada una de las voces, de las ocho, sea apañada de izquierda a derecha. Entonces tenemos un estéreo gigante. Totalmente estéreo. Totalmente mono. Luego, una vez que tenemos el sonido básico armado, con su estéreo, lo que vamos a hacer es aplicarle uno de los tres efectos que tenemos disponible. Por ejemplo, la versión 2 del Cobalt trae nuevos efectos, que están nombrados con V2. Pero lo que más me llamó la atención, que a mí me parece algo muy creativo, es que la reverb originalmente es bastante mono. ¿Qué pasa con esto? Vamos a conseguir lo contrario de lo que conseguimos con la reverb normal, que es pasar de un sonido mono a convertirlo en estéreo. En este caso es, hacemos lugar en el sonido estéreo gigante que tenemos y colocamos la reverb mono en el medio. Generamos un sonido muy creativo, donde la reverb se queda en el medio y el sonido está en los costados. Luego, también tenemos los parámetros básicos de cualquier sinte, la envolvente del filtro con su ataque, con su decay, con su sustain y su release. Vamos a escuchar un par de sonidos que me han gustado muchísimo y a editarlos un poquito para que escuchen lo que se puede hacer rápidamente editándolos. ¡Gracias por ver el video! Aquí tenemos un órgano extraño que me encanta Con el after touch lo que consigo es esa secuencia de fondo En este sonido, solo con el after touch, vamos cambiando la armonía. Súper creativo todos los sonidos que conseguimos con este sinte. Y este pad, por último, con un after touch y movimientos. Bueno, este es un poco el resumen rápido de las cosas que más me han gustado del Cobalt 8. En el próximo video vamos a hacer una canción solo usando sonidos del Cobalt. Otra de las cosas que más me han gustado es que tenemos todos los parámetros a la vista, pero también tenemos la ayuda de la aplicación para iOS, Android, plugins, VST y AX para Pro Tools, en los cuales podemos cargarlo a nuestro DAW y manejar todo el Cobalt desde dentro del DAW. Bueno, esto es todo por hoy. Nos vemos en el próximo video y espero que les haya gustado. Muchas gracias.